Entonces ahí estamos, aquí estoy con el señor Lasiviades, él va contarnos la historia de cómo antes y antes que ahora era mejor, estoy en su casa, su linda casa, que es un campito muy bonito, muy hermoso, con su familia. Él me dice que antes era mejor, que había mucha carne, que había mucho de to, y yo le digo al que no, que no había mucho de to, que el que vivía en el campo si tenía le iba bien, porque el que vivía en el campo si no tenía le iba mal, tenía que vivir del otro que tenía. Eso me pasa a mí, que yo nunca he vivido del otro porque Dios me ha dado la gracia de tener lo suyo, de lo mío. Yo tenía, vamos a decir 100 chivos. Wow, 100 chivos, en aquellos años era mucho dinero. En el 70 para el 80. ¿Eso era mucho dinero en ese año? 100 ovejos. ¿100 qué? Ovejos también. Ovejos. Ah, pero usted era rico, como quien dice, en ese tiempo, que el que tenía 100 chivos sin ovejos, era rico en ese entonces. Tenía unas 15 o 16 vaquitas buenas. 16 vacas. Hoy la vaca cuesta 45 mil y 50 mil pesos ahora mismo, una vaca. Tenía de 17 botellas, ella sola, una sola. Ok, sígale. Como que le digo, vive de plátano. Yo nunca he comprado plátano. Nunca en la vida. No. Que le digo, no ha pasado hambre porque sembraba arroz. Yo llenaba 100 sacos de arroz en el campo sembrado. Que yo lo sembraba en la tierra. Lo que pasa es que ahora mismo los arroces para esta zona no se están sembrando. Es decir, yo nunca en mi vida he pasado hambre porque cuando pude pasar hambre fue cuando mi mamá me daba la teta y me duró, me dejó dos años chiquito dando leche, mamando. Es decir, y de ahí para acá, como pobre bebé, dinero no tengo, dinero no tengo. Tengo esta casita propia. Y tengo otra casita ya en la Boca del Arroyo. Y tiene los terrenos que tiene. Sí, tiene los terrenos. Que tiene como algunas, algunas 8 o 12 terrenos de tierra. Están ligados entre hermanos, pero yo soy el que estoy. Es su herencia, es su herencia, es su herencia, es su herencia, es el propio. Lo que yo digo es, lo que yo me refiero es, porque usted tenía 100 ovejas, 100 ovejos. Sí. Y 100 chivos. Sí, como yo le decía, usted tenía 100 ovejos y 100 chivos. ¿A qué presionan los ovejos y los chivos en ese entonces? Bueno, para esos tiempos hubo ovejitos de 3.000 pesos, ahora cuesta como 5. Cuenta cuánto? Así que la cosa era más... ¿Cuánto cuesta en ese entonces? Bueno, de 3.000 para arriba y 4.000 así. Yo tenía un ovejo que lo vendía en 15.000. Y, ok, pero usted tenía, todo eso era, todo eso era en animales. En animales, sí. Y, o sea, de eso que usted tuvo, ¿usted lo gastó en qué tipo de forma? Bueno, fíjese, por lo menos esta casita. ¿La hizo con ellos? La compré, yo la compré. No, vine para acá, los animales, hubo un problema de que los follateros, los ladrones... Ah, empezaron a robarles. Sí, entonces tuve que eliminar todo eso. Bueno, esa es la situación del que tiene algo en este país, que en todos lados es así. Pero el que tiene algo aquí tiene que estar con 7 ojos. Con 7 ojos. Porque siempre parece un bañoso. Lo llevaban, uno acechaba, y el día que no acechaba, se lo llevaban gente de uno mismo. Hasta la gente de usted mismo. Sí, claro. Y que usted no se daba cuenta. Lo decían después, porque lo vieron picando carne. Lo vieron picando carne. Ni una libra le daban ustedes. No, esos tígueres los cogen para vender. O sea, ni una libra le daban ustedes. No, y para qué, si yo tenía... Ahí llegué a tener, por sigo, como 40 puercos. ¿También 40 puercos? Sí. Claro, más grande. Ah, no, pero usted todavía, le voy a decir algo. Yo creo en usted todavía. Yo opuesto a usted todavía. Ahora, yo a lo que me refiero. Yo a lo que estoy en contra de que en ese tiempo usted tenía. Pero en ese tiempo, en el año 70, que eso fue, después vino el ciclón David. Mucha gente pasaba mucha hambre. Porque usted tuvo la suerte de que su familia, o usted tuvo la suerte de que... Pasaba yo aquí en este barrio, puede bajar y preguntar la verdad lo que dice el señor. Yo nunca he pasado, ha comido tarde. Oiga, ha comido tarde. El pasar hambre. No es para usted. Y comer tarde es otra cosa. Ok. Pues yo a veces salgo con la merienda y llego y se me pasa el tiempo. Hoy uno está en la jetión. La hambre es el que comió ayer y no sabe hoy qué va a poner al foco. Ok. Vamos a resumir la historia. Disculpe. Usted, de todas esas fortunas que usted tenía en animales y cosas, usted no tiene dinero en el banco. No hay dinero, no, porque... Venió la cabeza. Son cuestiones de la vida, pero me siento hasta hoy, me siento feliz porque duermo en cuero sin ropa. Ay, 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 no lo digas, no lo digas, que eso es malo. ¿Un hombre con su edad? No, no, permítame, ahora pregúnteme por qué, pregúnteme por qué. ¿Por qué usted duerme así, dígame? ¿Tiene calor? No, ¿por qué? Porque el cobrador no va a venir a tocarme la puerta para cobrarme, porque yo tengo mi hogar. El que tiene, el que vive alquilado, no puede dormir en cuero, porque siempre deseo. Dios ha sido la gracia, la vida ha sido deseo. ¿Me está entendiendo? Este hombre, usted, hombre, desde que yo llegué, yo dije, no, este hombre, que me dijo dos o tres cosas. Yo le dije a él, no, pero eso, ustedes permiten. Digo, es un decir que yo me encuero, ¿usted me entiende? No todo el tiempo, pero los días que quiere duerme, ¿verdad? Porque el cobrador no va a venir a tocarme. Bueno, pues como le decía, lo que pasa es que yo me acuerdo, porque yo nací en el 69, y yo me acuerdo cuando yo tenía ocho años, la gente dice, ¿tú te acuerdas de eso? Digo, yo me acuerdo. Sí, 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 sí. Yo me acuerdo de eso, porque yo me acuerdo que la carne era barata. ¿Cuántos años tenía? ¿Un pollo era cuánto cuando eso? Como 20. Sí, como, que yo conocido pollo vivo cuando comencé, era menos como de 15 la libra. No, 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 la libra de pollo estaba a 15 cheles. Sí, como a 15 cheles. Como a 15 cheles. Sí, 15 cheles. ¿Cuándo eso? Oigase, pero es tan difícil conseguir un peso. Que había gente que trabajaba por 5 pesos al día. Bueno, de eso, de eso yo soy testigo, yo me quedé trabajando con mi papá. Después, eso, de eso que yo le digo, eso fue, aparte ya después que yo me meto en familia, vengo, pero la vida era difícil. Es decir, mi papá le daba 5 pesos a mi mamá para ir a Yaguate, Andrés, en Yaguate. Ok, San Cristóbal. San Cristóbal, sí. Y con eso venía con una búsquita cargada con 5 pesos. Y 5 pesos ahora no da para una menta. No, 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 una menta no cuesta 5 pesos. Ahora, lo que yo me refiero es... Digo más o menos que no da. Ahora, yo lo que me refiero es al hambre que se pasaba en esa. ¿Por eso por qué yo le dije? No, hambre no pasé porque... Usted no pasó hambre. Mi papá sembraba nos mucha yuca, llame, que todavía, yo me acuerdo que nos mataron a Trujillo. Ok, sino porque usted es un hombre ya de ese tiempo. ¿Usted estaba jovencito cuando es? No, muchachito, tenía... Tenía. ¿Cómo, 16 años? No, 7 años. ¿Usted tenía 7 años cuando Trujillo? Cuando usted... ¿Cuántos años tiene usted? Espérese, ¿cuántos años usted tiene entonces? 71. Saca la cuenta. Trujillo murió en el 31... En el... No, Trujillo murió en el 61, ¿no fue? Sí, por ahí... En el 61. Si no me equivoco, o que me corrijan... Saca la cuenta y métale 7 años. O que me corrijan los, 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 los corregidores. Sí. Yo no tengo el dato en la cabeza ahora mismo, me bloqueó un poco. Bueno, que hay más 7 años, sáquenle la cuenta. Si no, por decir, eh, eh, verdad. Vendía leche a 3 centavos la botella en el CAE, en una burriquita. ¿Usted cogea para allá, para allá, para San Cristóbal, el CAE, a vender leche? No, porque yo vivo aquí abajo. Ok, eso está cerca, en el CAE mismo. Sí, ahí mismo. No está, ¿cómo cuántos kilómetros está CAE de aquí? Como... 3 kilómetros. Como 3 kilómetros, no está cerca. ¿Eh? Ahí se iba con su burriquita, a vender su leche. Porque eso es lo que pasa, es que la ganadería, la leche... Por eso que yo no venía, yo no pasaba, en vez de... Oiga, tenía 7 años y vendía leche. Pero fue la suerte, que usted tuvo la suerte, que su papá tenía tierra. El primero, su papá tenía tierra. Segundo, tenía vaca. Tercero, tenía chivo. Y cuarto, tenía ovejo. O sea, y las gallinas son las... Las gallinas, las gallinas se cuentan. La gallina, la gallina, eso era... No se cuenta, la gallina, usted lo suelta. Usted es como una gallina, cuando usted es como una gallina, porque ya no quiere. En los campos es así, porque... Porque no, ahora mismo yo le eché más allá a una gallina, tenía... Tenía 13 pollitos ahí, y... Y de esos 13, de esos 13 se crían como 10, ¿no? Y nueve, y nueve ahí ahora que le eché por ahí. De esos 13 se crían como 10. No hay fuerza de que ni se crían, porque el panorama... También lo puede matar, el clima. Sí. Cuando era la gripe había, o algo así. Por entonces, como le decía, así mismito, en esa situación, usted nació con la ayuda de su papá. Pero así mismo hubo mucha gente que nacieron sin la ayuda de nadie. Que su papá... Estaban emprendiendo un camino. Y como en aquellos tiempos no había educación, en aquellos años no existía, no existía educación. No me diga que existía educación para el rico. Existía, fíjese. Para el rico, para el rico sí existía. Pero el pobre no tenía educación, porque el pobre se creía, lo que se metía para el campo era sembrar. Como usted, no había visto su vida sembrando. Para mí fue una vida, tal vez, forzada, porque yo, nosotros somos nueve hermanos. Hay seis hembras, y yo soy el primero. Y salieron, después que yo salí, salí en seis hembras. Entonces, en los últimos, la vieja tiró un par de mellizos. Y tú, esa muchacha, yo tuve que ayudar a la criada de mi papá, porque imagina, es que la cosa... Yo me acuerdo que yo duré con mi papá 15 años, y no conocimos 100 pesos entre los dos. Que no se veían que tenía 100 pesos, 100 pesos se compraba este barrio. En aquellos años. En aquellos años. Sí, porque era así mismo, era todo así, barato. Sí. Y entonces, lo que pasa es que los gastos de la familia se subieron al nacer todos los hijos que tenía su papá. No, y que, para ese tiempo, a los muchachos hay que... Mira, yo tengo unos nietos aquí, por ejemplo. Y viven millonarios porque comen lo que... Ustedes han coche un huevo. No, que esto, porque lo tienen ahí. Comen lo que les parece, pero de antes no, de antes había que... A ver, yo estoy criado con maíz, con alcohol. Con maíz, sí, 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 sin fórmula. Sí, 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 sin maíz. O sea, natural, usted es un hombre sano. Sí. Porque eso es lo que pasa, que hoy en día lo que uno come, lo que uno come mayormente es con... Lo que uno come es con cosas. Yo soy delgado. Pero esa es la naturaleza suya. No, eso es porque me falta. No, porque esa es la naturaleza suya. Volviendo al tema. Volviendo al tema de lo que me refería yo. Al tiempo. Al tiempo de aquel que se pasaba mucha hambre. Porque la gente dice que no. Y es así. El pobre pasaba... En aquel entonces el pobre pasaba hambre. Sí, sí. El pobre pasaba hambre. Claro, porque no tenía tierra. Tenía que trabajar para otros que tengan tierra. Si yo que no tengo tierra, tenía que trabajar para tu papá. ¿Cómo le pagaban los días? Bueno, yo le voy a decir algo. Los días... ¿A pesos? ¿A dos pesos? ¿A tres pesos? ¿En aquellos años? Que usted escuchó, que usted escuchó. No, menos, menos. A 75 cheles. Oiga, pero 75 cheles, 50 para la comida. ¿Qué quedaba? ¿Vende cheles? No, claro. Para ese tiempo lo que pasa. Mi papá trabajaba en el CAEI. Haciendo ajuste caña. Y el último ajuste caña que yo hice. Había 300 tareas que fue allí. Cerca de Malefino. Oiga, señores. ¿Ajuste caña es sembrar caña? No, ajuste caña limpia. Le llamamos ajuste. Sembre uno. Siembra. Ajuste limpia, preparala. Para mandarla para el ingenio. No, no. Ok, dale mantenimiento. Dale mantenimiento. Ahora sí. Para que la caña sea buena. Sí, para que sea buena. Eso es lo que yo no veo hoy en día. No, no. Por eso que la caña se da mala. Sí, la caña se da mala. Ahora se da mala. Antes la caña se daba grande, jugosa. Y que llovía. Y que llovía. La gente está asombrada ahora que está lloviendo en mayo. Y mayo tiene un promedio de 6 o 7 años. Que en mayo no caía abajo. Ok. ¿No sabía eso, no? Sí. En mayo. Ahí arriba. Ahí lo dicen. El hoyo del chulín. Ahí abajo. Ajá. Cuando se donaba ahí había que recoger todos los animales. Porque se los morían, se ahogaban. Se ahogaban, sí. Porque se llenaba de agua ese hoyo. Y ahora no. Se aconseca. Entonces, entonces era 70 centavos de peso. Por lo menos, por lo menos. Y la tarea. En el caí lo pagaban por 10 cheles. 10 cheles, una tarea. Una tarea. Sembrar. En serio. Usted sabe lo que es sembrar por 10 cheles. 10 cheles equivale a un peso. Equivale a 10 centavos de un peso. A un 90%. Digo, a un 10%. De un 100%. Entonces, usted se imagina. Que una gente para poder comer al día. Que en ese entonces, para cocinar en una casa. Eran 50 centavos de un peso. Lo que pasa es que nosotros cogíamos esa área de sientadea. Teníamos un colmado. Por eso yo digo que yo nunca pasaba. Cojamos, pillamos, colmeamos. Y pagaban con lo que hacían. Claro, la comida también. Por eso le digo. Pero entonces quiere decir que el campesino nunca ha vivido, no ha vivido como un millonario nunca. No, de acuerdo. Ha tenido su comida. Ahora para estos tiempos ya la cosa se le va formando. Porque hay muchos que tienen su peso ya. Pero antes no. Usted iba al colmado con 100 pesos y lo cogían para ese tiempo. Para el tiempo después de Balaguer, solo Balaguer ya. No, no, no. En el tiempo de Terujillo. ¿Y cuando Balaguer iba con 100? No, porque ya se metió ahí una parte de línea. ¿De modalidad? Sí, sí, de otra forma. Balaguer, dicen que fue, como que dice, hubo que decir que muchos terroristas, pero es como ahora mismo. El que era terrorista había que dar de candela. Es como a todos los gobiernos. ¿Y ahora hay terroristas ahora? No, ahora lo que hay es... ¿Delincuentes? Ahora lo que hay es delincuentes. Ay, cojita. Bueno, y más o menos, usted ya ahí, para que ustedes vean, señores, él está contándose de lo que más... O sea, toda su vida él echaba aquí. Sí. Y el que viene al campo, para poder progresar, tendría que seguir comprando tierra. Sí. Pero, ¿qué pasa? Que hay altas y bajas. Sí. Pero hay tiempo malo, que la siembra no deja nada. Ahora mismo la siembra no está bien. Entonces, ustedes lo que hacen es que se comen lo que aparece. Se comen lo que aparece. Entonces, ahí viene que el campesino, ese año, no consiguió el fruto. Y cuando hay un año bueno, ustedes lo que lo envierten en chivos y cosas. Y ya no se puede convertir. Y ya no se puede por los ladrones que se los roban ahora. Porque la gente de ahora, con la moderna, siente que se siente feliz robando. Sí. Las autoridades también es un problema. Porque las autoridades, usted le dice a las autoridades, me robaron un chivo y fue a fulano. Y las autoridades, usted tiene que probar eso. ¿Te tiene prueba? Exacto. Si no, no lo agarran preso. Y entonces, si consiguen el chivo, lo llevan allá y practican un 99% hay que dejarse. O sea, que se lo esté comiendo. Bueno, pues ya usted sabe. Gracias por dame su experiencia de vida que usted ha tenido. Todavía yo le digo dinero. Dinero no tiene, porque tiene salud, gracias a Dios. Sí, tengo salud. Tengo mi hogar. Nada más se lo debo a Dios. Porque es legal, tiene su papel. ¿Y cuántos hermanos son ustedes? Somos nueve. ¿Nueve hermanos? Estamos vivos los nueve. ¿Los nueve? Sí. ¿Eso lo pidió su mamá? Sí. ¿Y ustedes, aquí hay un cementerio en este pueblo o un cementerio en San Cristóbal? Aquí hay uno allí a un kilómetro. ¿Ahí que están las familias suyas? No, aquí en Valenque, en Juan Barón. En Juan Barón, ahí fue que ustedes llevaron sus padres. Sí. Allá están los dos juntos. Y el muchacho ahora se movió. El hijo suyo, el hijo suyo. Lo llevamos allá. ¿Y cuántos hijos usted tuvo por total? Yo. Bueno, normal, normal, registrado. Tuve cuatro con esta señora. Cuatro con ella. ¿Y nada más son eso? Hay uno, el primero, vive aquí en la Boca de la Roja. Ese es el yo lo tuve. ¿Por fuera? Una mujer de la vega, sí. De la vega. Una rubia. No, una mujer india, tipo indio. Una peluita india. ¿Con el cabello? Con el cabello, sí. No, sí, claro. Esa tipo india, dominicana indio. Liga con español. Mujeres lindas. Esas mujeres liga con indio o español. O sea, los españoles vinieron aquí y cogieron los indígenas que ven aquí. Las mujeres, los varones mayormente los mataron. Las hembras que les gustaban, esas se las cogieron para mujeres. Y de ahí nació la descendencia de esas mujeres que son lindas así, con la piel negra. Nada. Y así tienen los nietos. Me salieron así por parte de ellos con los cabellos. Igualita a la vieja. Sí, igualita. Murió en estos días. Ok, pues falleció la señora. Ya. Bueno, ya nos despedimos del señor que yo estaba visitando aquí en Santana. Un buen amigo que encontré. Gracias por su experiencia de vida. Posiblemente quizás ya nos veamos luego en algún lado por ahí. Sí. Que le digo, normal yo doy mi vuelta porque tengo familia. ¿En la capital? En la capital. En Loma Medio. ¿En Loma Medio usted tiene familia? En Maquiteria. En Maquiteria. Maquiteria. En Loma Medio. ¿En Loma Medio? De que era Maquiteria entonces? El Maquiteria de Loma Medio. Se vea la Maquiteria de Loma Medio. Que fue que usted cruza el puente de Duarte. frente a la 25 en la calle no voy a maquillaje ah pero usted se sabe la capital ya yo nací hasta en la capital usted nació la capital en la clínica Vergonzales ah pero usted nació en una clínica de ricos la Vergonzales ah pues le estoy diciendo usted nació como los ricos porque la clínica de Vergonzales es una clínica de ricos y ahora mismo el que cae en la Vergonzales si no tiene cuartos tiene que bajar un millón de pesos como entra ah pues si no no lo ve usted ha sido un hombre bendecido si gracias usted no le gustaría buscar a Dios fíjese usted va a la iglesia católica fíjese yo tengo dos hijas ella es cristiana la señora es cristiana y que le digo yo principalmente todo tiene que pienso y su final y su final yo soy de Dios yo tengo yo tengo no nada más usted es cristiana yo tengo adora a Dios usted adora a Dios tengo un contrato con él claro usted adora a Dios porque él dijo que le dio eso es prohibido no y él me quería que nosotros hablamos nosotros hablamos hablamos y usted va a decir como que habla así usted habla con el señor y él me dijo que me necesitaba que yo era es un sueño casi como estamos hablando es un sueño y yo le dije dame un tiempo que tengo que arreglar unas cosas de aquí en la tierra y pues tú sabes que yo soy tú tú eres mi copa bueno me dijo pero recuerdo que tú eres me está dando el tiempo pero bueno para allá voy llega la cosa no trato de ir a todo el buen camino bueno entonces nos despedimos aquí otra vez porque el hombre siempre el hombre mete el tema señores señores yo les bendiga denle me gusta este video suscríbanse a mi canal y estamos aquí Juan Ruy para ustedes ahora vamos para el trabajo vamos vamos a trabajar ya